Emocionado y agradecido con nuestro buen gobierno porque se está haciendo realidad esto de cambiar la luminaria que tenía más de cuatro meses de estar en la oscuridad y esto genera pues inseguridad y hoy ya quedamos con energía de nuevo, con alumbrado público y le damos gracias a nuestro buen gobierno.